de las luces navideñas. Hoy llegó la Navidad, cantaremos hasta amanecer, es diciembre y todos vamos a cantar, que el niño de hoy ya va a llegar. Hoy llegó la Navidad, esta noche es la más especial, y a las dos en familia vamos a cenar, que magica es la Navidad. Hoy llegó la Navidad, cantaremos hasta amanecer, es diciembre y todos vamos a cantar, que el niño de hoy ya va a llegar. Hoy llegó la Navidad, esta noche es la más especial, y a las dos en familia vamos a cenar, que magica es la Navidad. Hoy llegó la Navidad, cantaremos hasta amanecer, es diciembre y todos vamos a cantar, que el niño de hoy ya va a llegar. Hoy llegó la Navidad, esta noche es la más especial, y a las dos en familia vamos a cenar, que magica es la Navidad. Para todos feliz Navidad, para todos feliz Navidad. Un año nuevo lleno de paz, para todos feliz Navidad. Hoy vamos con un fuerte aplauso al alcalde. Buenas noches, vamos a darle un fuerte aplauso a Clara Luna, por este espectáculo tan maravilloso. Bien, hoy es el comienzo de las luces que iluminarán el firmamento de Mosquera, para decirle a Mosquera, a Cundinamarca y a Colombia, que aquí estamos alegres, que aquí celebramos la Navidad en paz y alegría. Vamos a soltar los juegos pirotécnicos, pero les cuento, está prohibida la pólvora en Mosquera. El que me venda pólvora, lo llevo a la estación de la policía. Quiero cero quemados en este diciembre, tal como fue el año pasado. Cero niños quemados en Mosquera. Porque primero, los niños en Mosquera. Segundo, los niños en Mosquera. Y tercero, los niños en Mosquera. Vamos todos a contar. Acompáñenos. Vamos a contar de 10 al cero. Adelante, Andrés. 10, 9, 8. Niven la silla. 6, más duro. Fuerte. 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 Así recuperamos a Mosquera. Esta noche. Mosquera. Una fantasía en Navidad. Mosquera. El amor en nuestros corazones. Mosquera. Un son, al corazón. Gracias por ver el video.